Leonardo Sepúlveda Faúndez, el pintor de Linares, residió una nueva distinción en el marco de su destacada carrera como artista, junto a otras personalidades del quehacer maulino fue premiado por su trayectoria en la creación artística regional. Una ceremonia breve pero emotiva que se realizó la semana pasada en el Museo de Artes y Artesanía de Linares, actividad organizada por el Ministerio de la Cultura y las Artes de la región, gastronomía del Maule, el arte, el sabor y el color, mitos y leyendas del Maule, misteriosos y fabulosos, oficios del Maule en peligro de extinción, dichos y refrenas populares, Sandía Calá, artista visual y murales del Maule son parte de su incesante trabajo. Leonardo Sepúlveda dedicó este nuevo reconocimiento a su familia al profesor de la ex Escuela Nº 1 Rubén Riquelme y los gestores culturales Eduardo Méndez, Javier Chinchón y Alfonso Aguilar. La obra de Leonardo Sepúlveda tiene un sello en lo tradicional y folclórico, razones que nunca ha revelado, lo llevaron a dejar Santiago erradicarse en su natal Linares. Sepúlveda por estos días es un referente del arte local y regional y se comienza a empinar como uno de los artistas más importantes en la historia de la ciudad. La crítica especializada ha destacado su trabajo y no en vano, realiza obras para una galería de renombre nacional. El actor José Sosa fue nombrado como hijo ilustre de Teno, comuna que es parte de la provincia de Curicó y que vio nacer al destacado intérprete en junio de 1945. La noticia fue dada a conocer por la Corporación Cultural de Curicó, entidad que definió este reconocimiento como una gran noticia para la cultura y el arte. Él ha tenido una carrera en el teatro, la actuación, la locución, la dirección escénica, el cine y las telenovelas desde hace más de 50 años, participando en una gran cantidad de obras dramáticas, tanto en las tablas como en el cine y otros, escribieron en su cuenta oficial de Facebook. Asimismo explicaron que producto de ello ha sido distinguido con numerosos premios como Mejor Actor y Premio a la Trayectoria en distintos certámenes y concursos. Sosa es un referente esencial del teatro y el cine chileno, ampliamente conocido por el gran nivel de sus actuaciones. De acuerdo a la información entregada por la Corporación de esta distinción, se suma a la que recibirá también la poetisa Doris Mesa. José Sosa se ha destacado por haber participado en múltiples teleseries del área dramática de TVN, tales como Romané, La Fiera, Sucupira, Pampo Ilusión, El Circo de la Montinis y Orana Los Pinchairas, entre otras. La resistencia mapuche-lafquenche-RML se adjudicó una serie de ataques incendiarios registrados en el último mes en la provincia de Arauco, incluidos los de ayer martes que destruyeron 31 casas de veraneo en el sector Lincuillín de la comuna de Contulmo. Los demás atentados reivindicados consisten en la quema de 35 vehículos y equipos forestales desde noviembre pasado, cuatro camiones extractores de áridos del río Trongol y un furgón forestal de bosques Arauco en Los Álamos. Efectuaron estas acciones en represalia a la sentencia que ocho comuneros recibirán el viernes 24 de diciembre por el crimen de Leodoro Raimán, hecho ocurrido hace un año en un camping de Contulmo. Pese que el delito no tiene relación con la causa mapuche, los condenados se han autodenominado presos políticos y solicitaron su liberación. Frente a esta farsa jurídica y mediática es que nos alzamos al Guayán, empuñando nuestras tralcas y fuego justiciero, porque si no hay justicia huinca siempre habrá justicia mapuche. Somos un pueblo que avanza hacia su liberación y eso implica, sépanlo, expulsar a los usurpadores históricos, los verdaderos terroristas, porque así solo volverá a surgir la vida mapuche, enfatizó. Al cierre la RML advierte que mientras las forestales y empresas de áridos sigan devastando nuestros territorios, las empresas turísticas sigan lucrando de nuestros recursos y las cárceles del sur continúen llenas de mapuches, el Guaychán no parará ni con Piñera ni con Boric. La bancada de diputados de la UBI presentó ayer martes un proyecto de ley que prorroga hasta el 2023 la vigencia de las licencias de conducir con el objetivo de evitar que se produzcan aglomeraciones innecesarias en el país. Solicitamos con fuerza extender la vigencia de la cédula de identidad, y así lo entendió el gobierno, porque se estaban produciendo aglomeraciones muy preocupantes en las oficinas del registro civil. Eso mismo podría empezar a ocurrir en las próximas semanas, cuando todas las licencias de conducir con fecha de enero o febrero comiencen a vencer, señalaron los parlamentarios UDI. El jefe de la bancada gremialista, Juan Antonio Coloma, junto al diputado Cristian Moreira, explicaron que a principios de este año ya se extendió dicha vigencia para todo el 2022, por lo que urge volver a prorrogar su validez. Por lo mismo hicieron un llamado al Ejecutivo a patrocinar la iniciativa o en su defecto a presentar una ley corta, que les permita tener aprobada la extensión a más tardar durante los próximos días de enero. Los diputados gremialistas además invitaron al resto de los parlamentarios a un acuerdo transversal en la materia y a revisar las medidas tomadas previamente en la pandemia. Filipinas declaró ayer martes el estado de calamidad en seis regiones afectadas por el devastador Tifón Ray, que dejó centenares de muertos a su paso por el centro del país la semana pasada, mientras los servicios de rescate siguen sus esfuerzos por acceder a las zonas afectadas. El presidente Rodrigo Duterte formalizó la declaración del estado de calamidad durante su discurso semanal la noche del martes, que permitirá a los gobiernos locales aprovechar sus respectivos fondos de emergencia para ayudar a las comunidades devastadas por el Tifón. La declaración también permitirá controlar los precios de los productos básicos, así como acelerar los productos de rescate y socorro en las regiones de Mimaropa, Visayas Central, Caracas, Visayas Occidental, Mindano Norte, Visayas Oriental, según detalló el presidente. El Tifón, que tocó tierra el pasado jueves con ráfagas de viento de hasta 240 kilómetros por hora, ha provocado importantes daños en viviendas e infraestructuras, además de dejar 375 muertos y centenares de heridos, según las cifras de la policía. Según el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, hay más de 500.000 personas desplazadas y más de un millón afectados por el Tifón. ¡Gracias!